Ok, ya la señorita asistente ya nos mandó el aviso que empieza la grabación. No, les iba a decir, Jevi, que somos buenas mujeres, entonces, todos queremos bajar de peso. No, no, bueno, es que a veces existe más confianza cuando somos mujeres porque empezamos a pasar en los tips. Cuando están los caballeros también lo agradecemos mucho, pero no nos sentimos como tan tranquilos cuando pasan los tips. Cuando ellos empiezan a pasar los tips, todo el mundo se suelta, entonces ya, la parte de que era Alonso ya me quedó. Ya vi que no, que no es Alonso. Bueno, chicas y chicos, muy buenas noches. O buenos días, que nos esté viendo en grabación. O buenas tardes. Pues, ¿cómo están? Yo soy Lu Benítez y del otro lado de la pantalla está Betty Gutiérrez. Y juntas hacemos. Y juntas somos Dutlali. Claro, protesta, ya te vi, ya te vi, protesta. Y no, y ahí está Alicia, y ahí está Ceci, pues somos todas, todas somos Dutlali. Bueno, el día de hoy estamos muy contentas. Ya saben cómo nos gusta hacer estas pláticas. Vamos a intentar hacerlo lo más ágil posible para que no me regañe, para que no me regañe Betucita. Me voy a apurar. El día de hoy vamos a platicar de el famoso reto Skinny Jeans y las grandes propiedades que tienen estos aceites y por qué tenemos que hacer el reto Skinny Jeans. Oigan, pero bueno, voy a meter unas líneas ahí ahorita como dejo Lu, con la intención de hacer esto de una manera diferente. Por ahí, si tienen algún testimonio de los aceites que vamos a platicarles el día de hoy, porfa, porfa, compártanlos al final de la sesión, para que esto sea enriquecedor para todos. ¿Qué les parece? Bueno, ¿por qué es el reto Skinny Jeans? ¿Qué pasó? ¿De dónde surgió? ¿A quién se le ocurrió? Ahí les va. Ahí les va el chisme. Agarren su lavadero. Bueno, en el año de 2018, en la convención, cuando todavía íbamos a convenciones, salió por primera vez en Estados Unidos el Yarrow Pum, la cúrcuma, la pimienta rosa y la mandarina verde. Así fue nuestro kit de ese año. Hermoso. Y nos cuenta Emily Wright, que ella es una socia fundadora de Doterra, son siete socios. De hecho, ahorita este año ya está como CEO. Entró en lugar de David Sterling, que ahorita está trabajando para su iglesia. Entonces, ahorita ella tomó ese puesto. Ella cuenta que puso todos los aceites en una cápsula. ¿Y por qué los puso en una cápsula? Pues porque siempre les decimos, a ver, cada vez que ustedes nos preguntan algo en un chat de algún aceite y les podemos contar de ellos, es porque nosotras ya nos lo untamos, ya nos lo tomamos, ya nos lo pusimos en difusor. Ya nos embarramos en toda la casa, ya los hijos ya pasaron por ahí. Y bueno, pues ellos como dueños, obviamente también hacen lo mismo. Entonces ella lo que hacía es ponerlos todos en una cápsula y sorpresa, ella comenzó a bajar de peso. Les he contado que Emily, bueno, quienes la han visto en convenciones o en retiros y así, saben que Emily es muy delgada, pero bueno, empezó a tomárselos y vio que empezó a bajar de peso. Y bueno, ella obviamente por su figura no los usaba para bajar de peso, ¿verdad? Ella los usaba por las propiedades que tienen, que ahorita les vamos a ir platicando. Y entonces fue con el área, toda esta área que hacen investigaciones y les dijo, oigan, estoy bajando de peso al usar estos aceites, ¿qué es lo que está pasando? Entonces se pusieron a investigar la sinergia que tienen los unos con los otros y encontraron las propiedades para las cuales se le puso el bonito nombre, ¿no? De Skinny Jeans. Y bueno, el nombre claro que hace alicio a lo que dicen por ahí que es la felicidad del interno, que no es tener novios guapos, sino comer los que le den la gana y poder bajar de peso. Entonces, eso es lo que nos motiva a compartírselos. ¿Por qué? Porque bueno, si no era la intención de Emily como tal, hacer la mezcla de los aceites que le ayudan a perder peso, y ella siguió con su vida cotidiana, obviamente, limitando a mi parte de no llegar a los excesos, pues para tener también sucesos el resultado, no nada más decir, bueno, me tengo que limitar de comer, 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 que muchas veces nos pesa, pero hacer este acompañamiento de una alimentación sana, con un poco de ejercicio, con los aceites, vamos, ¿por qué no? Vamos por unas tallitas. O al menos una me importa. Ay, sí, por favor. Bueno, pues vamos a comenzar. Este aceite le toca siempre platicarlo a Betty, porque tiene un chorro de bondades, porque se sabe ya todos los secretos de este aceite. Y bueno, a ver, de una vez les aviso, en estas diapositivas me enfoqué en ponerles todo lo relacionado con baja de peso, ¿ok? Sí, eso no está limitando todas las demás funciones que tienen estos aceites, ¿sale? Por ahí hay un, justo hoy en la mañana platicaba yo con Eri, de los beneficios que tienen estos aceites en temas de cáncer. Entonces, para que vean qué tan bueno es esta mezcla que les vamos a presentar ahorita. A ver, vamos, vamos, vamos. Betty, que te pegues un poquito más tu micro, porque dice que se escucha mucho la música de él, ¿dónde estás? Es que ahora me tocó andar de gira artística. Sí, por eso. A ver si le he invitado un café. Así, así, mira. Así te tocó andar. Ya que ese sí no me lo quise invitar, está bien. Buscaremos patrocinadores, además de la música para la clase de hoy. Ok, nada más que tengo un issue, no veo mi pantalla. No sé si las demás sí lo ven. Lu, por ahí ayúdame. Yo sí la veo, pero las demás a ver qué nos pongan en el chat, si se también nos ve en la pantalla. A ver, a ver. Sí, ok. Sí. Soy yo. Bueno, porque como soy yo. No soy yo. No, pero como ya se me da cuenta, me tocó andar fuera de casa porque eso de tener, eso de tener que partirse en mil cachitos es lo de hoy. Entonces. Pero querías volver a la realidad. Ah, sí, no, prefiero mil veces. No sé quién de ustedes diga lo contrario, pero yo sí. Bueno, voy a empezar con la parte que le toca a Betty, ahorita del Yarrow Pum, en lo que encuentra su pantalla. Bueno, a ver, el Yarrow Pum, que es este hermoso frasquito, que ustedes lo ven así tan chiquito y pequeño e indefenso, tiene una cantidad de bondades increíbles. Tiene efectos antiinflamatorios. Nos va a ayudar con el metabolismo, que bueno, obviamente que no se trata, ¿verdad? El reto skinny jeans. Es un diurético natural y nos va a ayudar con temas de indigestión. No solamente es esa parte que creen, bueno, muchas, o si no es que la mayoría de las mujeres podemos tener algunos temas de hormonas, ¿no? Que de repente se nos desacomodan. Bueno, pues, ¿qué creen? Que coadyuva al balance hormonal. Por ahí en los chats alguien nos preguntó hace poquitito. Oye, ¿tenemos algún aceite que detenga ácido púnico? O sea, ¿se hace el omega 5? Pues, ¿qué creen? Sí, lo tenemos contenido en este pequeño frasquito. ¿Qué más tenemos? Bueno, es un pequeño frasquito. La presentación que tenemos realmente es de las más grandes. En la edición especial de la yoga salió lo más pequeño, pero... Al de 15 mililitros. Sí, sí, este es poderoso. Bueno, ya lo encontré. Ahora sí te puedo ayudar. Ya lo encontré. Muchas veces también nos han preguntado que qué les recomendamos para problemas de piel. ¿Por qué la piel está no seca? ¿Por qué la piel está grasa? Porque, como está pasando ahorita en la exposición solar, está al mil por ciento y se nos está afectando, para no decir destruyendo, la parte de la piel. Bueno, pues, esta es una muy buena apapachada literal de esta piel, tanto interna como tópica que nos podemos dar. Es una bomba de antioxidantes. Por eso tiene un muy, muy grande valor. Además, también nos puede ayudar, vamos a ver, te acordes, a la piel. Increíblemente cuando empezamos a buscar que nuestro metabolismo se modifique o que agarre el buen camino como lo llevaba, nuestra piel también lo resiente. La primera parte de nuestro cuerpo que empieza a sentir ese cambio en la piel, porque empieza a sentir cómo se va expandiendo o cómo se va reduciendo. Y la ayuda que nos da el Yarroufom en este sentido es increíble. La verdad es que vale mucho la pena tener esta parte en cuenta, porque durante todo el proceso de que hacemos el Skin Beans, el Yarroufom es nuestro fiel compañero. ¿Podría decir? Perdóname. ¿Podría decir yo que es una parte muy importante? Entendemos que a veces no es tan fácil entenderlo como ayuda, pero la verdad es que sí vale la pena que hagan el esfuerzo. Sí, 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 sí. Es un aceite que, bueno, sí sabemos que es, ahora sí que de los de costo elevado, pero ya vieron cuántas bondades tiene. Ahora, también en los chats luego nos preguntan, oye, ¿y cómo me ayudo para reducir el azúcar en sangre o para estabilizarla? Vuelvo a las bondades que tiene Yarroufom. También nos va a ayudar en eso. Y ahorita todos los que vamos a estar mencionando van a ver que tienen como mucha sinergia, que trabajan temas muy parecidos. Entonces, muy interesante cómo vamos a estar trabajando todo nuestro cuerpo. Siempre lo repito y siempre lo diré. Betucita nos dice siempre una frase muy bonita que dice, para ser bellas por fuera, hay que trabajarnos desde adentro. Entonces, si nuestros órganos internos están bien, eso se va a ver reflejado en nuestra piel. Y ahorita Lu también dijo la parte de ayudar a nuestro organismo, ayudar a nuestra piel. ¿Y cómo le hacemos? Bueno, con la crema neutra le podemos poner, bueno, crema para el cuerpo, la crema de cara le podemos poner unas gotas de Yarroufom. Entonces, hacemos una sinergia doble. Así es. Y bueno, a ver, ya entre comillas ya estamos saliendo de la pandemia, ya estamos volviendo a una vida normal. Pero habemos muchos que todavía traemos agitado el corazón, la mente, el estrés, ¿no? Entonces, Yarroufom también nos va a ayudar en esta parte emocional. Y ahorita, créanme que vale la pena. Todo el apoyo emocional es bien recibido. Además, esta parte es muy importante. Y podemos ver cómo nos ayudan las manchas a la piel. Y ya sea por envejecimiento, bueno, por edad, cuestiones de edad, que es el reflejo que tenemos más perfectamente identificado. O, como les decía, por la exposición solar desafortunada o afortunadamente, las manos es del área de nuestro cuerpo que no le damos tanta atención, así como los pies. Los pies ni siquiera están protegidos ahorita por los zapatos. Existen las análeas, los borrachos o algún tipo de calzado que les ayuda a tener ventilado el pie por el calor. Pero las manos no las tomamos tan en cuenta. He de contarles que el fin de semana me tocó hacer la camarógrafa de mis hijos y me puse una quemada en esta parte de la mano. Sí, me puse el bloqueador, me puse la gorra, me tapé, me cubrí. Pero, tal cual se les estoy diciendo, no lo hice con las manos. Me tenía el celular así levantado. Esta parte me quedó roja. Y mi rojo es rojo intenso, de verdad, no es rojo clarito. Y el yarropón me hizo la diferencia. Ahorita no sé si se ve, pero ya no tengo los rojos. Bueno, ahora volvemos a este tema de la piel. ¿Ven qué cosa tan bonita? ¿Ven el color intenso que tiene el yarropón? Es increíble. Es una maravilla. Ahí les va. La pregunta que siempre nos hacen, ¿no quedó como pitufo? No. Ahí les va. Y en los chats, exacto. En los chats corre una imagen de Sofía López de Lada, que se pone así varias gotitas. Se ve curiosa, como unas de repente se le ven como corridas y se le ve azul. Sí se va como difuminando el azul. Pero, como dice Lu, ya hizo la muestra ahorita en vivo. No quedan azules. No hay manera de que quedemos azules. Ah, sí. A ver, a ver si ahora sí ya ven mi mano. Ahí está. Nada más, lo único que hice fue difuminar tantito las gotas. Ahora, ¿quieren terminar de checarlo? Aquí está en cara para que vean que no quedan azules. Prometo, espérame, prometo que no van a quedar azules. Ahí están. ¿Sale? Entonces, vean mi tono de piel. Sigue siendo mi mismo tono morenazo. No, pero que ahorita Lu les diga. Además, la consistencia y la textura al aplicar en la cara es... Así siempre. Es como ponerte sedita en la piel. Sí, mira. Esa sensación sedosa. Exacto. Bueno, este es el primer ejemplo que les queríamos enseñar. Y segundo ejemplo es este. Vean. Sí, vean nada más qué bonita le está quedando la piel a esta persona. Nada más de ponerla abajo de sus ojos. Muchas veces nos preguntan, ¿es que quiero algo para la bolsa del ojo y para la ojera? Y esta parte de la piel es muy, muy sensible. Y también lo tenemos que apapachar mucho. Y a Rupon es la cereza en el pastel. Para todo lo que nos ponemos con las cremas. Es increíble. La... Nos ayuda a desinflamar. Bueno, es increíble la textura que nos hace tener aquí en esta piel. La desinflamada, bueno, es una maravilla. Cuando amanecemos con el ojo hinchado así, tipo mapache, súper mega desvelado, que se nos cuelga casi casi el ojo. Eso nos ayuda mucho, mucho, mucho a que se nos empiece a bajar esta parte de la inflamación. Me ponen aquí, directamente se pone en la cara sin aceite de coco. ¿Cuántas gotas? Ok, a ver. Aquí es bien importante que cada quien vaya conociendo su piel. Ok. Hay pieles que son mucho más delicadas que otras. La mía, yo siempre se los he dicho, mi piel es muy aguantadora. Entonces, yo me lo pongo directo. De hecho, en las clases que tuvimos de yoga facial, te enseñan que te pones puntos así alrededor de los ojos y es lo que vas a ir difuminando, ¿no? Para todas las líneas de expresión y demás. Además, ¿cuántas gotas? Pues las que vayas necesitando en tu carita. ¿Cuántas gotas? Yo te puedo decir que el, ahorita que el 1 lo vuelve a enseñar, el gotero, como al principio lo sacas, yo no lo exprimo, bueno, no le pachurro. Yo nada más me lo acerco y como lo que va corriendo, como está lleno, lo que va corriendo es lo que me aplico y luego ya lo voy repartiendo. O sea, puede ser que ni siquiera llegue una gota. Bueno, yo sí me aplico cuántas gotas sean necesarias. Ah, no, claro, y es muy válido, ¿no? Y decir, ay, qué rico, de veras, de veras. Ahorita al final nos comparten, quien ya lo ha usado, cuál es la sensación que se les queda en la cara, que no sea sedosa o esa tersura de sedar para ir incrementando nuestras experiencias con el día. Así es. Bueno, ahora vamos con la cúrcuma. Todos lo conocemos, que es de origen indio y es una raíz. Lo hemos conocido así como está ahí en ese platito, ¿no? Así el polvito. También sabemos que la cúrcuma la tenemos ya en cápsulas en México, pero ahorita nos vamos a enfocar en el aceite. La cúrcuma va a ser un gran estimulante en nuestro sistema nervioso, nos va a ayudar a activar nuestro sistema inmune. Y el digestivo. Voy, 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 voy. Nos va a elevar la serotonina que volvemos a, estamos saliendo a una realidad normal. Necesitamos elevar nuestra serotonina. Necesitamos ponernos de buenas. Al estar de buenas, quemamos grasa. Si no lo sabían, el estar deprimido, lo único que nos va a hacer es engordar. Claro, porque nuestro cuerpo se va autoprotegiendo de lo que está a nuestro alrededor. Y considera que es un daño. Entonces nos va protegiendo, ¿no? Con muchas capas de protección alrededor. Yo ya tengo unas cuantas, fíjate. Ya lo queremos. Ya lo queremos. Sí. Bueno, como decía Betty, sirve la digestión. Nos va a ayudar a desinflamarnos. Nos va a ayudar con el aumento del flujo de la bilis. Nos va a ayudar a quitar, ojo, parásitos intestinales. Para eso también estamos, o hacemos el detox, del cual vamos a platicar mañana. Pero, ojo, nuestra cúrcuma nos va a ayudar con los parásitos. También nos va a ayudar con la flora intestinal y nos va a ayudar con la circulación. ¿Quieren algo más? Pues, ¿qué creen? Apoya a los famosísimos colon irritable. O sea, hace la colitis. Y si estábamos hablando de que nuestro sistema digestivo necesita retomar el buen camino, aquí tenemos una excelente ayuda. Exactamente. Exactamente. Entonces vamos a estar de buenas, vamos a estar bien protegidos, vamos a tener un estómago perfecto, un buen funcionamiento. Y aparte de todo, vamos a bajar de peso. ¡Sí! Luego, la que sigue, Betty, nuestra pequeñita. Miren, este también sí es pequeñito. Estos sí son chiquitines. Este sí es pequeñito. Bueno, estamos hablando de la pimienta rosa. La pimienta rosa la conocemos como la mayoría la traen en Perú. Pero también, bueno, podemos ver que viene de Kenia. ¿Se acuerdan que cuando éramos pequeños había muchos árboles con unas bolitas rositas que colgaban de ciertos árboles con un olor especial? Bueno, pues, es esta. En algunos lugares se llaman pirul. Y cuando éramos niños, así, ayer. Yo recuerdo, ayer, recolectábamos estas bolitas para jugar, para jugar a la famosa comidita. Y la verdad de confesarles que cuando abrí por primera vez un frasco de pimienta rosa, sí tuve un bellavó. Así fue el tener ese olor, remontarme cuando yo jugaba con mis primos y a correr y cortearnos y demás. Y tener ese olor al pisarlas, ese olor regresó a mí. Y, pues, bueno, esta parte de apoyo también para el sistema digestivo lo vamos a ver otra vez muy marcado porque nos va a ayudar con el ritmo que va agarrando nuestro sistema digestivo. Nos ayuda a regularlo. Si tenemos un ritmo lento, empieza como a acelerarlo. No acelerarlo de ya me quemé todo lo que tenías de grasa, ya va y estás placa en tres segundos. No, nos va a ayudar a regularlo paulatinamente. Por eso es que, como les decíamos, el reto es por 30 días para que nuestro cuerpo lo pruebe. Luego después diga, ya me gustó, ya lo acepté. Ah, ya sé cómo trabaja. Voy a ir trabajando y cuando ya va encarregado solito es cuando lo dejamos que fluya y se terminan los 30 días. Claro. A ver, aquí sí hay que hacer, le voy a hacer un pequeño paréntesis. Ojo, porque esa ya es pregunta como de siempre del final de esta plática es, ¿puedo seguir usando el reto Skinny Jeans? Sí, sí, puedes seguir usándolo. Y más, conociendo cuáles son todas las propiedades que tienen estos aceites, claro que podemos seguir usándolos y no nos va a hacer daño, ¿ok? No se limiten en decir, bueno, nada más 20 días. Si llegan a los 30, yo sugeriría que llegan a los 30. Si nunca han hecho el reto Skinny Jeans, llegan a los 30. Se valoren. Como siempre lo hemos mencionado, tomen la nota de cómo estaban antes, durante y después. Para que ustedes vayan viendo ese cambio. Hemos tenido muchos comentarios, decir reclamos, pero no. Muchos comentarios de, oye, es que no bajé las cinco tallas que yo pensé que iba a bajar. O ya sea con, o ya sea con el detox o con el Skinny Jeans. No, no se trata de eso. Lo que estamos buscando es que nuestro sistema digestivo y nuestro cuerpo funcione en conjunto muy bien. Y eso lo vamos a ver reflejado en la baja de tallas o en el compactarlo, simplemente el compactar nuestro cuerpo. No quiere decir que haciendo esto sea maravilloso un método musical y de repente estaba así y está muy fácil. No, va a ayudar a que nuestro cuerpo se regule. Y acuérdense que lo que hemos buscado muchas veces es esta parte de ver que nuestro cuerpo tome su riel natural, su funcionamiento natural. Y con esto puede ser funcionado. Los aceites son una muy, 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 muy de a medida. Vamos a darle empujón al cuerpo, no vamos a estar solitos. Otro punto que he de contarles también me sorprendió es que es muy bueno este aceite en la pimienta rosa para ayudar a bajar o controlar el azúcar. Y se acuerdan que lo platicamos también con el Yarroupon. Bueno, chéquense las sinergias que hacen cada uno de estos aceites para ayudarnos a regularizarnos. Y volvemos al tema. A ver, ya está la hepatitis para los niños. Está el no sé qué del mono. Bueno, en todos, siempre lo que te dicen los doctores es las personas que corren más riesgo para contraer, digan el nombre de enfermedad que quieran, es personas con colesterol y con azúcar y con, ¿no? Entonces tenemos que cuidarnos. Si nosotros mismos no nos cuidamos y no consentimos nuestro cuerpo, ¿qué creen? Nadie más lo va a hacer. Todo esto es preventivo para nuestro cuerpo, preventivo para durarle a nuestros hijos el tiempo que sea necesario, sin achaques, sin terminar en un hospital, o si vamos a un hospital que nada más sea por... Revisiones. Revisiones, exacto. Que nos digan, está muy bien. No, pero bueno, yo ahí difiro un poquito. Sí, tienes razón, Lu. Tenemos que estar bien para los hijos, pero primero estar bien para nosotros. Exacto. Porque muchas veces, no sé cuántas mamás no me dejarán mentir. Primero nos vamos sobre los hijos, que estén bien. Y acomoda el lugar, se los amarramos, casi casi ya los amarramos y te los pongo ahí, te pongo el dióxito y todo. Pero nosotros nos dejamos estar encima. Y no, ya no se vale. Después de haber pasado esta pandemia, la verdad es que creo que una de las lecciones que tuvimos es preocúpate también por ti. Entonces, no es que les quiera quitar eso a los hijos, una importancia, pero vamos a darnos la que merecemos. Así es que... No, pero es que están en los aviones, nos lo dicen, Betty. A ver, si hay una descompresión, primero te pones tú la mascarilla y después ayudas al vecino. Entonces, sí es cierto, primero tenemos que ver por nosotras, por nuestra salud física, mental, espiritual. Y después nos volteamos a ayudar al de junto, porque si no, ni lo ayudamos a él, ni nos ayudamos a nosotros mismos. Y aquí Ali nos pone, si bajas de peso, pero es despacito. Lo que es muy sano, porque no tienes el rebote. Acuérdense que no son productos milagros, así es, Ali. Y, ah, bueno, lo que les iba a decir ahorita, dentro del paréntesis, del paréntesis, es cuando hacemos el reto detox, siempre les digo, pueden hacer el reto detox porque para bajar de peso o, como para limpieza o para bajar sus niveles de colesterol, triglicéridos y demás. Lo mismo vamos a hacer aquí en el Skinny Jeans. Habrá quienes me digan, wow, yo quiero hacer el reto Skinny Jeans porque sí quiero bajar de peso y porque ya mi jeans ya no me cabe y quiero ir ponerme el bikini para irme a la playa. O porque me digan, sabes qué, wow, con los aceites necesito regular mi azúcar y necesito regular mi colesterol. Entonces está perfecto, usen los aceites y van a ver la diferencia. Entonces háganse un examen de sangre, son muy baratos. Una química de 36 elementos, ahí podemos ver cómo andamos. Y lo hacemos ahorita y luego 30 días después, digo, a los 30 días que terminamos el reto. Ojo, sí es necesario tener en cuenta, como dice Alicia, nos va a ayudar a reducir. No es, no es conveniente juntar ratos Skinny Jeans con ratos de detox. ¿Sortos y van empezando? Porque no vamos a ver cómo va a funcionar nuestro cuerpo con los dos retos juntos. Se sugiere hacer uno el otro. Quienes ya hemos hecho, o lo hicimos en este inicio de año, en ratos de detox, pues ahorita nos convendría mucho hacer un ratos de detox. Justo por eso, por ver cómo funcionó, cómo le fue encargado el ratos de detox en su cuerpo y ahora cómo funciona con el de skin and links. Entonces, si vale la pena, sí que los prueben, pero juntos. Denle chance a su organismo que vaya agarrando su ritmo de trabajo para que también lo puedan ver. Así es. Bueno, vamos con el siguiente aceite. Si se fijan, vamos con la pimienta negra. La pimienta negra no la mencioné cuando les platiqué de los aceites que se estrenaron en 2018. Esto es porque la pimienta negra ya la teníamos en el mercado, en ambos, ¿no? En Estados Unidos y en México. Sin embargo, cuando se pusieron a investigar la sinergia de los aceites, se dieron cuenta que la cúrcuma trabaja muy bien con la pimienta negra. La pimienta negra potencializa todas las cualidades que tiene la cúrcuma. Entonces, por eso pusieron ya en el reto la pimienta negra. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Y volvemos. Chéquense ustedes. Nos ayuda a bajar colesterol. A aquellos estreñidos que creen, llegó su momento de libertad. Nos va a ayudar a digerir mejor la comida. Nos va a ayudar con la circulación. Esta cosa es una maravilla. Quita la ansiedad. ¿Qué creen? Que seguimos con mucha gente ansiosa después de pandemia. O bueno, a este regreso de la normalidad. Entonces, incluso hay mezclas de difusor en las cuales te recomiendan para la ansiedad poner pimienta negra. Ustedes, ¿por qué creen que sea? Paréntesis. Y hoy que es el día de libre de trabajo, de no fumar. Oh, sí. Vale la pena que también lo consideren. Tal cual está mencionando Lu. Ayuda a quitar la ansiedad. Hay muchas personas que si fumaban antes de pandemia por ansiedad, bueno, desafortunadamente incrementaron el uso del cigarro con la pandemia. Entonces, vale la pena que también consideren que si ustedes son de las personas que gustan de disfrutar el cigarro, pues a lo mejor esta parte tomen nota porque puede ser que les ayude a regularla o a disminuir. Exacto. Ahora, hemos platicado mucho de los beneficios en sistema inmunológico. Chequen la pimienta negra, la cual normalmente no se nos ocurriría para una enfermedad respiratoria, pues ¿qué creen? Nos ayuda con cuadros respiratorios. Nos va a ayudar con la función linfática. Y para todos aquellos deportistas, les ayuda con los calambres. Bueno, deportistas y no deportistas. Todo aquel que de repente es tidera a la pata en la noche y dices, ¡Ay, me quedé! Bueno, te va a ayudar contra los calambres. Te ayuda a que se destence el músculo y nos va a ayudar. Si lo aplicamos constantemente, si eres normalmente que te den calambres, se aplica constantemente mañana y noche. Y con eso ayudamos a que no vuelvan a dar calambres. Y como decía Lu, funciona perfecto con la cúrcuma. Tan es así que por eso está incluida en las cápsulas de cúrcuma. Ahí sí incluyeron la pimienta negra para que funcionara muy bien. Así es. Y ahora vamos con esta, con este pequeño frasco. Ni siquiera es tan pequeño. Son 60 cápsulas. No sé. Yo me las tomo, pero no sé cuántas cápsulas vienen. Bueno. Se supone, pero no le veo. Justo por eso que llevo tres minutos dándole vueltas. Pero bueno, ya, 60 cápsulas. Ya las encontré. Son 60 cápsulas. Es en serio. De veras es en serio que yo las uso. O sea, esto es lo que me quedan de cápsulas. Ahí está. Esta es energía prestada para las mamás que vivimos a las carreras. Uno es energía extra para los atletas. Porque los compuestos que tiene, ahorita vamos a verlos un poquito más extendidos, nos va a ayudar a tener esa capacidad de vigor sin usar estimulantes dañinos. Llámese, puede ser la cafeína, llámese bebidas energéticas que están súper estudiadas en muchos países. En muchos países ya están prohibidas porque aceleran el ritmo cardíaco de una forma impresionante. Ahora, ojo. Como todo lo que siempre les hemos platicado, el mito to max normalmente se recomendaría que se tomen dos cápsulas al día. Pero si apenas van empezando, empiecen por una y ya que esté avanzado su día. ¿Por qué? Porque obviamente te está dando energía. ¿Ok? Esta es, mire, una de sus funciones. Acelera tu cuerpo. Si yo empecé mi día y no tengo muchas funciones que hacer el día de hoy, ¿qué pasa si yo le meto algo que me va a estar acelerando? O sea, es como si me tomara yo un café expreso. ¿Vale? Y miren que tengo experiencia con los cafés expresos. Entonces, no, no nos va a hacer bien. Nos va a acelerar. Hay quienes me dicen, es que me dio taquicardia. Claro. ¿Qué tanto hiciste el día de hoy? Ah, pues es que fue un día normal, ¿no? Un día normal de ritmo que no tienes que andar como a las carreras. Ahí está el por qué nos dio la taquicardia. Porque no tenías donde sacar toda esa energía que te dio. No necesitabas esa energía extra. No necesitabas ese poncho. Entonces, siempre, el mitotumax se recomienda cuando estás haciendo ejercicio, ¿no? Vas a ir a entrenar. Bueno, tómate un mitotumax y entonces vas a durar más tiempo en tu caminadora o en la elíptica o en la, ¿no? O sea, haciendo ejercicio en el gimnasio, en las pesas, ¿no? No, todo eso. Ya vieron. Yo ahorita no me tomé el mitotumax y aún así estoy acelerada. Imagínense si me tomo un mitotumax. Entonces, hay gente que lo puede necesitar. Hay gente que les puedo decir, prueben una cápsula diaria y ven si la necesitan en verdad o mejor no la tomen. ¿Por qué se recomienda dentro del reto Skinny Jeans tomar el mitotumax? Por la L-carnitina. Nos va a ayudar a quemar la grasita extra, ¿ok? Pero siempre es bien importante hacer ejercicio para ayudarle a la pastilla en esa aceleración que nos da, ¿ok? ¿Qué más? Ayuda a oxigenar las células y nos va a ayudar a mejorar nuestra energía mental. ¿Vale? A veces su cuerpo está medio centrado en todo lo que tenemos que hacer y no nos damos cuenta que tenemos una energía baja. Y nada más, a la medida de atrás vamos arrastrando la cobija y lo que nos da el mitotumax es este apoyo. Ahora, si vamos a hablar del metabolismo, del cual estaba haciendo hace un rato, el metabolismo va ganando un ritmo de trabajo. Y a veces por eso es que se llega a tener el intestino perezoso. Necesitamos una ayuda para la parte interna que lo despierta y que le diga agarra un ritmo diferente. Entonces, a ese equipo del mitotumax nos da ese apoyo. Entonces, es que no lo dejen en ese coroto. Incluyanlo. Así es. Y ahí van los adicionales. Bueno, a ver, el incienso. El incienso, creo que siempre se los metemos porque es un básico tener en nuestro buro, en el buro de noche. Por favor, siempre ténganlo. Yo me acuerdo cuando yo he entrado a Terra y decía, ay, ¿el incienso qué? Y entonces usaba yo todos los aceites menos el incienso. Hasta que descubrí, de verdad, todas las funciones que tienen. Entonces, vamos a hacerlo únicamente, un pequeño resumen en función a el reto Skinny Jeans, ¿ok? Apoya la tiroides. Apoya nuestra función celular. Nos va a ayudar a reducir la inflamación. Ojo, muchas veces escuchamos el término inflamación y lo hemos estado diciendo ahorita en casi todos los aceites. Y uno piensa en inflamación de nuestro volumen. No, no, no. Hay que ayudarle a nuestro organismo, a nuestros intestinos, a nuestro hígado, a nuestros riñones, a que se desinflamen. Muchas veces comemos muy mal. Mucha contaminación de todo tipo. Contaminación tóxica, tanto de los coches como de productos con los que limpiamos, que ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Entonces, todo eso nos va inflamando nuestro organismo. El no dormir bien, el estrés. O sea, hay muchos factores que nos inflaman por dentro. Entonces, imagínense darle un spa a sus intestinos o a nuestro riñón o a nuestro hígado. ¿Ok? Les bajamos la presión. Los dejamos descansar. Entonces, vale la pena. Ahora, volvemos a... Apoya el sistema inmunológico. Chéquense. No es que yo sea una mala persona y los quiero espantar, pero estamos en la quinta ola. Entonces, hay que seguir trabajando en nuestro sistema inmune. Nos va a dar energía. Nos ayuda a reducir el estrés. ¿Ven? Se desestresa el cuerpo por dentro y nos desestresamos por fuera. Y lo más importante en estos momentos... ¿Nos mantiene de buenas? Nos mantiene de buenas porque es un muy gran apoyo para la depresión. Es un muy buen antidepresivo. Voy a hacer un paréntesis chiquito porque ya nos queremos apurar. Pero nos hemos dado cuenta de que mucha gente ha estado deprimida y no se ha podido identificar. Entonces, el tener la práctica que nos ha recomendado los perfiles, tomarnos todas las medidas, literal, antes de levantarnos de la cama, voltear a los quebró, los quebró, los quebró de la noche, y tomarnos una o dos gotitas en el seso sobre igual, nos ayuda a empezar a cambiar el chico. Nos hemos dado cuenta que sí hemos visto mucha gente que hasta ahorita se está dando cuenta que ha estado deprimida. Entonces, no está padre, no es una buena forma de vivir. Pues tenemos este gran apoyo al alcance de nuestras manos. ¿Por qué no tenerlo todos estos otros? Vale mucho la paréntesis. Oh, sí. Y vamos a terminar con la mandarina verde. La mandarina verde, bueno, viene de Italia. Y ahí les va. Yo sé que siempre digo lo mismo. Ya me he cachado que muchas veces se los repito. Pero es... Todos los digo lo mismo. Pero esta es una de mis grandes consentidas. Me gusta mucho tomarla. El sabor es súper agradable. Y bueno, a ver. De ahí, si un gran sabor me va a dar un gran beneficio, pónganlo en su lista de por comprar. De veras. Y me lo van a agradecer después. Algunos beneficios. Apoya un apoyo antioxidante. Apoya la función celular. Nos va a ayudar a la salud inmunitaria. Apoya la salud cardiovascular. Y Emily Bright, la socio fundadora, dice, ayuda con las úlceras a la digestión, a la inflamación, al metabolismo y a controlar el azúcar. O sea, es una joya. Los cítricos normalmente nos ponen muy de buenas. Y a mí, créanme que sí, sí se me nota. A mí, a mí, a mí, a mí en lo personal. Si no uso la mandarina, ando como medio down en el día. Entonces, para mí, un cítrico es un básico, pero, en específico, el green mandarin es el hit. Y ahorita, con este calorcito rico que tenemos, lo podemos poner en cubitos. Se puede llenar una chorolita a la mitad con agua, y se le pone una gota de aceite de green mandarin en cada cubito y se rellena con el resto de agua. Y cuando tenemos calor, esos cubitos salen maravillosamente a refrescar el agua de una manera impresionante. Oh, sí. Sí, 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 es una maravilla. Entonces, en su agua de uso tal cual así, miren, así en mi vaso va una gotita de green mandarin, y es con lo que me estoy hidratando todo el día. Ahora, ¿cómo se hace el reto? ¿A partir de cuándo? ¿Qué onda? ¿Cómo nos vamos a organizar? El reto está bien sencillo. Vamos a usarlo dos veces al día. Dos veces en la mañana, digo, una vez en la mañana y una vez en la tarde. ¿Cómo se recomienda? Con los alimentos, ¿ok? Nos vamos a preparar, miren, y aquí ya se las tengo listas. Ahí está mi capsulita. Color azul. Preparé justo antes de ahorita de empezar la clase para que vean que aguantan. Estas son cápsulas de doTERRA. Así las encuentran. Hay dos presentaciones. Está el frasco grande y hay unas minis, pero las minis no le caben tantas gotitas, ¿eh? Ojo. Entonces, en cada una de las pastillas vamos a llenar dos gotas de cada aceite. Dos gotas de yarrupón, dos de turmeric, de la cúrcuma, dos de pimienta rosa y dos de pimienta negra. Dos veces al día. Pórense que de verdad intentemos hacer un poco de ejercicio. No necesitamos ir al gimnasio así para matarnos, ¿no? Y volvernos súper fits. Ojalá logremos un día ser como Betty Álvarez. Yo espero algún día lograrlo. Cuando menos les recomiendo salirse a caminar 30 minutos diarios. Entonces, eso, incrementen un poquito aunque sea su actividad física. A lo mejor... Perdóname, de hecho, la OMS está diciendo que... ¿Se acuerdan que antes decían que tenías que caminar en promedio 10,000 pasos al día para estar fit? Bueno, ya encontraron que no es necesario llegar a los 10,000 pasos. Dicen que entre 6,000 y 8,000 pasos es un muy buen número de pasos al día. Entonces, comencemos por algo bueno, ¿no? 6,000 pasos al día. Si ya te sientes bien, bueno, pues le subes a 8,000. Y si ya te sientes súper fit, ¿te vas a los 10,000? No, bueno, simplemente las actividades diarias... Si nos cayó algo, es más fácil decirme lo pasas. Hacer ese leve esfuerzo. Es muy pequeño. Y a lo mejor lo ignoramos. Pero bueno, me agacho, lo levanto. Y es muy bueno, eso puede ser de una manera diferente que ya no estamos acostumbrados a hacerlo. Entonces, esos pequeños esfuerzos es que valen la pena. En las salas, cenas, o en los clósetes, o cuando queremos alcanzar algo, pues como no alcanzo, esperamos a que llegue alguien, ¿me lo da? No, hacer el esfuerzo de estirar nuestro cuerpo. Que nos demos cuenta que nuestro cuerpo responde también. Ahí está. No es que no funcione, es que no lo... Ya lo dejamos muy consentido en reposo y no debería ser así. Así es. Ahorita, perdóneme. Bueno, sí, ahorita te doy un poco. Sí, tú sigue, tú sigue. Les vamos a dar un... Bueno, a ver, ¿cuándo vamos a iniciar? Vamos a iniciar el lunes 13 de junio. Lunes 13 de junio arrancamos todas juntos haciendo el reto Detox y el reto Skinny Jeans. Va a haber chats especiales para cada uno de los retos. Obviamente, pues, vamos a estar compartiendo recetas con alimentación nutritiva para, pues, también ayudarle a que las cápsulas que nos vamos a preparar pues funcionen correctamente, ¿no? Pues, no vamos a seguir empacándole toda la caloría muerta. Y un tip. Ahí les va. Bueno, yo... Perdóneme, perdóneme. Ojo, sí, vamos a estar pasando... Les vamos a pedir también que nos copartan sus recetas nutritivas, pero eso no quiere decir que cambien radicalmente su alimentación porque nuestro cuerpo lo reciente. Empiecen, se están acostumbrados a tener cierta alimentación no tan sana, vayan bajándole maulatinamente para que su cuerpo también lo sienta como un cambio positivo, no como un castigo. Oye, si me encantaba comer, esto todos los días me lo dabas, me lo quitas, es un castigo. Y no, lo que queremos es que se dé cuenta que le hace mejor la alimentación sana, balanceada. No quiere decir que nos vamos a matar de hambre, ¿no? Yo soy la primera en defender ese punto. Pero sí, hagan esos cambios, pequeños cambios que cuentan muchos, si van sumando. Así es. Bueno, voy a empezar con los tips. En un frasco gotero, de hecho se recomienda que sea de 30 mililitros, vamos a poner partes iguales de los aceites. ¿Qué quiere decir? 30 gotas de yarrow pom, o sea, por ejemplo, si este ya me lo acabé, lo pongo a hervir, ya está listo para usarse, entonces voy a poner, la siguiente carga son 30 gotas de yarrow pom, 30 gotas de cúrcuma, 30 gotas de pimienta rosa, 30 de pimienta negra y 30 de incienso. ¿Para qué me va a servir? Para reducirnos tiempo. Con esto vamos a preparar nuestras cápsulas vegetales. Ok, lleguemos a esto, ¿ok? Y te las tomas. Hay quienes me han dicho, ojo, que las preparan todas en una semana, les ponen arroz y las meten en el refri. Yo la verdad es que no sé los, bueno, yo, yo, yo en lo personal no lo he hecho, no les puedo decir sí, sí funciona. Yo, no me cuesta gran trabajo prepararme mis pastillitas en la mañana y en la tarde, a la hora de la comida. Tengo siempre en mi mesa todos mis aceititos y pues me voy preparando, ¿sale? Pero si eres una de las personas que quiere hacer este reto y que sales a trabajar y que ya agarraste a un ritmo más apreciado, puede ser que lo pruebes, yo recomendaría preparándolas en la noche. En la noche preparas con más tranquilidad tus cápsulas de lo que te vas a llevar uno o dos días. Encontramos, les da un tip, encontramos en una tienda de esas que venden, de esas tiendas orientales que venden un chorro de cosas, en concreto esta se llamaba Yoyoso. Encontramos unos rasquitos así chiquitos, como para que les quepan las cápsulas de dos días. Vimos que por el tamaño les caben yo creo que unas seis cápsulas, seis o ocho cápsulas con un poquito de arroz por lo que decía Lu, esta parte de que no se vayan a humedecer con los mismos aceites y se van a derrotar. Pero, ahí les da un tip que nos pasó nuestra querida Miti, que no la veo por aquí, pero nos contó que ella preparaba sus cápsulas y las metía en una latita. Las latitas estas que te dan, bueno, que las hemos visto en Liverpool, en tiendas departamentales, que tienen dulces de estos que se deshacen que son como de, ah, se me fue, pero son como de, como de rositos. Muchos son como forma de corazón. No están cojitados, sino son esos que se mojan y que se empiezan a hacer como arenita. O sea, se deshacen en la boca. Ella dice que nos metió, metió sus cápsulas donde estaban estos dulcecitos, estas que son como de azúcar comprimido o dulce comprimido. Hay unos que son libres de azúcar, ojo, los metió ahí por hacer el experimento que si se le reventaba la cápsula, en las, si se le reventaba la cápsula, las pastillitas pueden absorber el aceite que se sale. Entonces, ya no se desperdicia. Lo que ella hacía para aprovechar ese aceite, se tomaban las pastillitas. Está buenísimo. Entonces, ya va así, tú me ayudas a complementar esa historia ahorita al final, pero me parece un buen tip porque muchas veces estamos preocupados porque no sea un plástico donde nos pasamos los aceites, no se me vayan a chorrear, si se me chorrean lo voy a hacer, no los quiero desperdiciar y ese idea me pareció muy genial porque de todos modos los voy a consumir y eso de aprovechar en la latita con los dulcecitos, a mí se me gusta. Sí, está excelente. Ya, esa era la última. Bueno, la última, ahora sí podemos ya, bueno, en este momento voy a terminar la grabación, quien guste, ahorita hacemos plática aquí casual y muchas gracias por haber venido, los esperamos mañana a ver qué rato eligen, si detox o es rato skinny jeans y la nota y evalúe cualquiera. Sí, la grabación, adiós. y ya está, gracias a Dios.